No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventonada. No puede ser, una vulgar sirena, que dependerá las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar. Porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres lo miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Y a mí me ilusionan, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor. ¿Por qué no sé dirigir? ¿Por qué no sé callar? ¿Por qué no sé dirigir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!